Autoservicio La Quinta se prepara para su evento Precios Locos, que se llevará a cabo del 16 al 21 del mes de agosto. Queremos invitarlos miércoles 16 de agosto hasta el lunes 21 de agosto a nuestro gran evento Precios Locos. Tendremos productos seleccionados con un 20, 30, 40 hasta un 50% de descuento. Este supermercado del oriente colombiano se destaca por continuamente generar promociones y ofertas para sus clientes. En todas nuestras tiendas, Agua Chica, Parque Infantil, Torcoroma y El Parque, los esperamos para que puedan aprovechar todos estos descuentos que Autoservicio La Quinta les prepara. La invitación está lista para que los clientes asistan y aprovechen las gangas en precios que Autoservicio La Quinta les ofrece.